De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos viviendo en la libertad En esa libertad crística Eso, ¿y cómo nos sentimos? Mejor, ¿no es cierto? No nos sentimos esclavos Porque el libertinaje me lleva a la esclavitud Del odio, de la venganza Del egoísmo, de la soberbia Ese libertinaje Que empiezo a destruir al otro Y aunque uno no lo crea Y la sonrisa esté por fuera Por dentro andamos inquietos Pero en la libertad crística En esa libertad del amor En esa libertad que hay un respeto Y en esa libertad que tiene el límite Cuando ya empiezo a tocar la libertad del otro Ahí termino Ahí está Cristo que me dice Ahora preocúpate del otro Más que de ti ¿Y dónde encontramos esa enseñanza? ¿Dónde podemos recurrir? ¿Qué me las va a enseñar? No tengo tiempo de ir a un colegio A una escuela Esta es la palabra que está en tu casa Que está dentro de tu corazón Como decía San Agustín Tanto, tanto que te busqué por fuera Tanto que te busqué tantos años Y anduvo en todo En lo sotílico En la lujuria En el pecado En la soberbia Anduvo buscando Y después reconoce humildemente Y te tenía dentro de mi corazón A lo mejor tú y yo estamos en eso Buscando por fuera Donde encuentro paz Donde encuentro la realidad Aquí en su palabra Y está dentro de tu corazón Pero como tú no lo abres Como tú no lo dejas actuar Está ahí Porque no puede forzarnos Y hoy día Nos sigue ayudando Nos sigue ayudando El Señor con su palabra Que de repente decimos Señor por ahí no me gusta mucho Porque me exiges tanto Me exiges tanto Tanto Pero me da más Y cuando me exige Cuando me pide algo Ya me dio Todo lo que necesitaba Para que le digas Sí Si lo único que tú Tienes que hacer Como a la mamita virgen Decirle Es aquí la esclava del Señor Aquí este esclavo del Señor Que lo único que quiere hacer Es tu voluntad Lléname de ti Lléname de tu luz De tu paz De tu sabiduría De tu amor De tu bondad De todos los dones Ven Espíritu Santo Con tus dones Y carismas Y vamos adelante A lo que el Señor me pida Con esa confianza Porque aquí Aquí encuentro esa palabra Aquí encuentro Lo que el Señor me va diciendo Y vamos punto a punto Ajá En esta primera de Pedro 2 Que como subtítulo Vimos el otro día Llamados a una conducta cristiana Simplecito Por eso decimos Hoy no que no leas la Biblia Que no la entiendes Ajá Eso que de Satanás Para que no veamos Estas cositas tan simples Que te ayuden a ti Y me ayuden a mí A ser mejor Y nos dice Acá en el 17 Muestren aprecio A todos Ámenos a los hermanos Respeten a Dios Y honren al jefe del estado Palabra del Señor Palabra del Luz Palabra que me guía Que me ayuda Mira Puntual Puntual Muestren aprecio A todos Hermanitos queridos Aprecio a todos A este que está aquí A este lado El que está al otro lado El que está arriba El que está a mi lado A todos Sin distinción En el amor del Señor Y dice Amen a los hermanos Amarlos con su amor Con el amor con mayúscula El amor del respeto De la bondad Del perdón De la aceptación ¿Ya? Sigue Respeten a Dios Hermanos Hoy día Vemos por todos lados Todos lados Los sacrilegios Por todos lados Cómo deshonran a la Virgen Cómo deshonran al Señor Cómo queman Y cómo votan Y cómo Las iglesias Los templos Ya A lo mejor Tantos niños Que podemos ver Que en la casa No quieren estas cosas Que son Respetar a Dios Si respetamos a Dios Vamos a respetar al hermano Y si no respeto al hermano Tampoco respeto a Dios Y eso es lo que hoy día pasa No hay respeto Hermanos queridos ¿Ya? Así que digamos Señor Ayúdanos a respetar Y termina diciéndonos Honren al jefe del Estado La autoridad Pero aquí no Yo honro y obedezco al jefe del Estado Porque está de acuerdo conmigo No, yo no lo obedezco Porque no está de acuerdo conmigo A este papá No, yo no lo obedezco ¿Por qué? Al profesor No Si me dice que me porte bien Que tengo que estudiar Que tengo que ser leal Que no tengo que robar Que no tengo que fumar No, le cera Pero si me dice Vamos aquí Vamos aquí Hay que ir a salir Que vamos a la violencia Que vamos a tomar un traquito Entonces si el profe Escapo No hermano A la autoridad Señor Nos tiene Necesitamos Si tú eres autoridad Tienes que asumirla Con amor Con respeto Con entrega A todos los que están a tu lado Así que digámosle Señor Ayúdame Ayúdame por favor A amar a todos Como tú nos amas Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Víde a tú Dos Ven y ámame ¿Veis? La vida es Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y amame, ven y amame, quiero recibir todo tu amor. Ven y amame, ven y amame, te abro al fin las flores de mi corazón. Ven y amame, ven y amame, ven y amame. Ven y amame, ven y amame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y amame, ven y amame, ven y amame, ven y amame. Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y amame, ven y amame, ven y amame, ven y amame. Ven y amame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Gracias por ver el video